Esta charla del día de hoy tiene por objeto referirme al inicio del proceso de independencia de Costa Rica a través de dos organismos que fueron determinantes en el inicio de ese proceso, que fueron la Junta de Legados de los Ayuntamientos y la Junta de Legados de los Pueblos. Porque en realidad el proceso de independencia es un proceso largo que en realidad se había iniciado ya desde algunas décadas atrás con los sucesos en Europa, con la situación de la ocupación napoleónica en España. Y esto pues de alguna forma tiene que influir en todo un proceso que se va a desencadenar principalmente a partir del año de 1821. Eso sí, el año de 1821 tiene la importancia de que los sucesos que ocurren en México, en Guatemala y en Nicaragua provocan que los ayuntamientos de Costa Rica tomaran acuerdos muy diversos y que finalmente condujeron a crear un gobierno provisional para la provincia, permitiendo que la separación de la provincia de Costa Rica del Imperio Español se diera en una forma ordenada, segura. En ese año de 1821, la provincia de Costa Rica formaba parte de la Diputación Provincial de León ya que se había vuelto al régimen constitucional iniciado para España y para América en 1812 por la Constitución de Cádiz. Al iniciarse el año de 1820, una sublevación en la península del Teniente Coronel Rafael de Riego obligó a Fernando VII a jurar la Constitución y terminar con el régimen absolutista que había instaurado a su vuelta a España después de la ocupación napoleónica. Gracias por ver el video.